Hola, hola mis amores, ¿cómo están? En el día de hoy les voy a estar trayendo este look inspirado en Kim Kardashian cuando estuvo de vacaciones aquí en Cuba. Les puedo contar que durante toda su estancia aquí en Cuba estuvo utilizando un maquillaje súper natural, súper sencillo y súper glamuroso. La ropa que utilizó normalmente durante todos sus días aquí fue de un color blanco y un look súper sencillo. Además de que estuve utilizando este look que me encantó, se los voy a dejar por aquí en pantalla, en el que estuve utilizando un vestido hasta un poco más abajo de las rodillas que tenía este corte que se está usando muchísimo. Además de que pude ver que traía un accesorio estilo este, súper sencillo en el cuello, un peinado muy bonito y muy acorde con el clima de este país y un maquillaje que me dejó enamoradísima porque se veía súper natural y a la vez se veía muy glamurosa. Espero que el maquillaje y el look del día de hoy les guste muchísimo. Si es así, no olviden suscribirse a mi canal, darle like al video, comentar y compartirlo con sus amistades para que nuestra familia Stylers crezca muchísimo y muy rápidamente. Muchas veces para ustedes mi familia hermosa, los quiero mucho. Vamos a comenzar utilizando un protector solar en toda la zona del rostro y de los hombros. Después que tengamos el protector solar cubriendo todo nuestro rostro, vamos a comenzar utilizando una base en una tonalidad un poco más clara que nuestra piel. Y la vamos a estar distribuyendo por toda nuestra cara con una brochita a toquecitos. Es hora de quitar nuestras ojeras de panda utilizando un corrector en forma de triángulo invertido. Difuminamos muy bien el producto con una esponjita a toquecitos por toda la zona para que no dañemos nuestro rostro y nuestra piel. Es hora de contornear e iluminar nuestro rostro y lo vamos a estar haciendo con estas bases líquidas. Vamos a estar utilizando la tonalidad clara en todas las partes sobresalientes de nuestro rostro y la tonalidad oscura para enmarcar nuestro contorno. Difumina todo el producto súper bien para que tu rostro quede sumamente bonito y sin ningún tipo de imperfecciones. Ahora vamos a estar haciendo nuestras cejas. Vamos a hacerlo aquí muy rapidito y si quieren que le haga un video un poquitico más a detalles me lo pueden dejar en los comentarios. En este look Kim Kardashian trae un maquillaje súper sensual y glamuroso como ya les había dicho así que vamos a estar utilizando una tonalidad marrón en todo lo que es la parte externa de nuestros ojos. Ahora vamos a tomar una sombra en esa misma tonalidad lo que un poco más clara y la vamos a estar colocando en todo el párpado móvil de nuestro ojo. Y para abrir nuestra mirada vamos a aportarle mucha luz a la parte de adelante utilizando una sombra un poco más clarita. Para la línea del agua vamos a estar utilizando un lápiz delineador en un tono beige. Y para abrir muchísimo nuestros ojos vamos a estar utilizando muchísima máscara de pestañas. Para sellar nuestro maquillaje vamos a estar utilizando unos polvos sueltos y los vamos a esparcir por todo nuestro rostro. Para nuestros labios vamos a estar utilizando un lip gloss en una tonalidad rosadita. Y para terminar vamos a tomar un colorete en una tonalidad rosa y lo vamos a estar colocando en todos nuestros pómulos. Esto lo vamos a estar haciendo con el objetivo de devolverle color a nuestro rostro. Espero que este look inspirado en Kim Kardashian le haya encantado tanto como a mi. No olviden suscribirse a mi canal, darle like al video y comentar. Muchos besos para ustedes. No olviden que los amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.